¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! 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 Bueno, 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 bueno... Y si te veo con otras, no de la segunda vuelta serés cerca, pero no, idiota, Así que piensa bien antes de actuar Y que dice que no, que dice que no Me puedo equivocar Malgastar el tiempo que me asoma Encontrar una maniobra que me dé placer Si ojo A ver cuando me hace sentir bien Y cuando sientas que siempre estoy Y no te ibas a volar contra la pared Y cuando no reconozca que no me está en poder Y estoy dispuesta a nuevamente cometer Y cuando sientas que siempre estoy Y me tienes apoyado contra la pared Me iré 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 Gracias.